La señora nube blanca se encontró con un señor Le dijo sos un coche y no vas todo sucio de carbón Don humo muy ofendido saben que le contestó Adivinador, adivina, adivina, adivinador La señora doña Luna se encontró con un señor Le dijo andate viejito porque ya es tarde para vos Don sol muy avergonzado sabes que le contestó Adivinador, adivina, adivina, adivinador Adivinador, adivina, adivina, adivinador La señora doña Lluvia se encontró con un señor Le dijo no me despeines la peluquita por favor Don viento muy prepotente saben que le contestó Adivinador, adivina, adivina, adivinador La señora doña estrella se encontró con un señor Le dijo por pura envidia me querés arruinar el show Don nubarrón divertido saben que le contestó Adivina, adivinador Tú tienes las pistas, las neuronas listas para este misterio Es un juego serio como él se ha sentido Ofendido, avergonzado, prepotente, divertido Dime tu opinión cuando se acabe la canción Adivina, adivinador Adivinador, adivina, adivina, adivinador Uno, dos, tres, canres